Vamos a bailar pachanga en casa de Stanislao Yo quiero alejarme mucho, que vengan los invitados Que vengan con Paiti Busio, que vive en el otro lado Que tenga lechón en vara, que le quede bien asado Que vengan con Paiti Manolo, que la comadre Rufina Que vengan compadre Lolo y que venga Guillermina Llame también a Bartolo, pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos, pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero, que aquí se les va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde que estoy por acá, no me he comido un puñuelo La mañana es un baile para gozar 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 La mañana es un baile para gozar